El horario de visita está así, cirugía de varones de 3 a 4 de la tarde, cirugía de mujeres de 3 a 4 de la tarde, medicina de varones y medicina de mujeres de 2 a 3 de la tarde, ginecología y maternidad de 3 a 4 de la tarde y observación de 4 a 5 de la tarde. Estos horarios rigen desde el 26 de abril. Sobre este tema, recuerde que el familiar debe solicitar la tarjeta de visita en el servicio de admisión y el tiempo de visita autorizado es de una hora. Los pacientes que de acuerdo con su condición requieran acompañamiento de un familiar, se extenderá un permiso especial que lo tramitará la enfermera a cargo valorando cada situación y se permitirá el acompañamiento integral de las usuarias embarazadas 24-7 durante las etapas de preparto, parto y posparto. El ingreso de visita será por el área de consulta externa contiguo a la recepción de citas. El visitante tendrá que realizar la fila y esperar la revisión por parte de seguridad. También tome en cuenta la condición primordial del visitante, que es tener esquema de vacunas COVID-19 completo y uso de cubrebocas descartable. ¡Gracias! ¡Gracias!